Era una gotita, una sola gota, que se deslizaba por mi ventana, muy misteriosa. Para los padres y alumnos de la Escuela Superior de las Artes de Maipú, ESAM, la tarde del jueves 26 de mayo quedará grabada a fuego en sus mentes y corazón. Y todo esto debido a la grata visita del artista nacional Gloria Benavides, quien llegó hasta el Teatro Municipal de Maipú y compartió con ellos, en una amena charla donde contó su experiencia de vida para llegar a ser la gran artista chilena que es hoy. Un claro referente para las generaciones que crecieron junto a su carrera musical como actoral. Este es el caso de don Claudio Flores, vecino de nuestra comuna, quien es apoderado de su hija Alicia Flores, quien desea ser una gran bailarina y quiso conocer a la gran Gloria Benavides. ¿Te conocía a Gloria Benavides? Sí. ¿Quién la conocés de ella? Que es cantante. Su trayectoria empezó desde niña, y todavía actualmente, o sea, ha sido toda su vida la actividad artística que ha tenido. Luego de más de una hora de conversación y cantos, los alumnos de ESAM quedaron mucho más convencidos de que dedicarse a ser todo un artista en nuestro país es posible, a través de la gran experiencia escuchada. Hacer un canto, hacer un arte, hacer teatro, hacer danza, es algo súper íntegro, porque no todos los artistas tienen esa capacidad. Es difícil forjarse acá como una carrera con proyección, está peludo. Con constancia sobre todo se puede. Fue así como luego de su intervención, Gloria Benavides se dio un tiempo para conversar con Maipú TV y contarnos mucho más cosas, como el de volver a visitar Maipú, donde tienen familiares, además de poder venir a compartir con los jóvenes talentos de nuestra comuna, en donde ellos no tienen nada que envidiarles a otros jóvenes artistas de otros países. Veamos entonces esta entrevista. ¿Pero qué me dice aquí en Maipú? Feliz, contenta de ver lo que ha crecido Maipú. Siempre ha sido muy lindo, tengo mi familia aquí en Maipú, pero voy por otro lado para llegar a su casa. No había visto el centro, lo grande que está, los edificios, el centro comercial, la municipalidad que está preciosa. Para mí es algo tan bonito poder hablar con la gente que le gusta lo que yo hago, que empecé igual que ellos, o sea, con deseos de hacer cosas. Entonces quiero darles todo lo que yo he pasado en esta carrera artística, un poco para que ellos sientan más deseos aún de seguir en la carrera artística, que no es fácil, pero que se puede. Ser artista es ser un ser especial, no somos igual que toda la gente, nosotros nos nutrimos de otras cosas, vivimos a veces con poca plata, a veces con plata, esto es inestable. Entonces lo ideal sería tener algo más, un cartoncito, como decía mi mamá, tener un cartoncito, poner los huevitos en varias canastas. Pero es que uno que nació artista, no, eso no lo puede hacer. Uno es artista y es artista a morir, como dice Américo. Los artistas de aquí somos muy buenos, todos. Aquí hay mucho talento, o sea, no hay nada que aprender de afuera. Que ellos vengan para acá y aprendan lo que nosotros hacemos. Que vengan a buscar talento aquí a Chile, que vengan a ESAM. Y yo soy una agradecida de la gente de los chilenos, así que imagínense. Vengan a vernos más seguido, por favor. Con mucho gusto, aquí estaré. Vamos a ir por televisión entonces para que quizás tengamos una entrevista más larga, que podamos conversar. Cuando quieran, me llaman y yo vengo y converso con ustedes todo lo que quieran. Feliz. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Y una gotita, una sola gota.